Muy bien. Ya sea ambiguo. Incluso me sirve también para comprender mucho mejor lo que es el texto, señores. Muy bien. Para eso me sirve lo que son los signos de puntuación, señores. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar entonces. Muy bien. Vamos a empezar con los signos de puntuación. Muy bien. ¿No? Y con lo que vamos a empezar va a ser, ¿no? La puntuación de los textos escritos con la que se pretende producir la entonación de la lengua oral constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. Muy bien. Como aquí dicen, los signos de puntuación, señores, me sirve para pronunciar bien las palabras. Muy bien. ¿Para qué eso? ¿No? Yo cuando leo o cuando voy a leer un texto, va a ver lo que son comas, puntos, paréntesis. ¿Eso qué significa? Muy bien. Significa que yo debo de hacer lo que es una pequeña pausa. ¿No? Hay personas, por ejemplo, que leen todo de corrido. No hacen, no respetan los signos de puntuación. ¿No? Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? ¿No? Cuando una persona lee así de corrido totalmente, no entiende esta persona qué es lo que está leyendo. Es por eso que muchas personas leen de esa manera y no comprenden su propia lectura, no comprenden qué es lo que están leyendo. No saben qué es lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, lo que aquí debemos de hacer es respetar los signos de puntuación. Muy bien. Hacer pausas cuando yo debo, cuando hay una coma o cuando vea lo que son los signos de puntuación. Muy bien. ¿Y eso para qué me va a servir? Para no tener lo que es ambigüedad. Porque muchas personas cuando leen de manera rápida, ¿no? Es por eso que no entienden. ¿Por qué? Porque hay mucha ambigüedad. No se entiende si realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ha comprendido? No se entiende. Es porque hay ambigüedad, señores. Muy bien. Entonces, señores, para eso me sirven lo que son los signos de puntuación. Muy bien. Para tener una buena entonación y comprender. Muy bien. En español cuenta con los siguientes signos de puntuación. Muy bien. ¿Cuáles son esos signos? Muy bien. Son el punto, signo de exclamación, coma, paréntesis, punto y coma, corchetes, dos puntos, zaya, puntos suspensivos, comillas, signos de interrogación, diéresis, guión, barra, apóstrofo y, por último, el asterisco. Muy bien. Esos son, señores, los signos de puntuación que existen, señores. Muy bien. Esos son todos, señores. No hay más. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar uno por uno. Muy bien. ¿Qué significado tienen? Muy bien. ¿Y cuándo los puedo utilizar? Muy bien. Empecemos, entonces. Muy bien. Con lo primero que vamos a empezar va a ser con el punto seguido, señores. Muy bien. El punto seguido. Muy bien. Aquí dice, ¿no? Se utiliza para separar oraciones que integran en un mismo párrafo. Después de un punto seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Muy bien. Como aquí dice, el punto seguido, ¿no? Se utiliza para terminar una idea, ¿no? Bueno, no terminar. Muy bien. Concluir lo que es una idea. Luego de esa idea, pongo el punto seguido y continúo hablando de la primera idea. Voy a continuar hablando, señores. Muy bien. Es lo que significa el punto seguido, señores, ¿no? Vean aquí, el sábado, Mariana fue al mercado a comprar una sandía, ¿no? Punto. Luego volvió su casa y la guardó en la heladera. Muy bien, señores. Señores, ¿por qué pongo aquí el punto? Muy bien. Vean. Mariana fue al mercado a comprar una sandía. Hasta ahí es una idea, señores. Muy bien. Hasta ahí. Después de eso, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿Qué hizo? Luego volvió a su casa y guardó. Y la guardó en la heladera. Muy bien. El punto. ¿Por qué sigue el punto? Porque sigo hablando de la sandía. Muy bien. Pero no solamente eso, sino cuándo he comprado esta sandía, señores, ¿no? Si notan aquí, la sandía la he comprado el día sábado. Y sigo hablando de esa sandía y sigo hablando del mismo día, señores. ¿No? Así es como venía. Y por supuesto es lo que es el punto seguido, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, el sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía? Muy bien. ¿No? Ahora diría. El domingo, ¿no? El domingo llevé una torta a mi casa. Muy bien. ¿Ven qué es esa otra idea? ¿No? El domingo llevé una torta a mi casa. ¿Y eso qué es? Eso es lo que vendría a ser otra oración. Y para eso utilizo lo que es el punto aparte. Muy bien. ¿Ven? Porque ya estoy hablando de otro día. Y no solamente eso, sino que estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una tarta. ¿No? Estoy hablando de una tarta que voy a llevar a mi casa. Aquí, es por eso que pongo el punto aparte, señor. ¿Bien? Y estoy hablando de otra idea. ¿Bien? Ahí es a lo que se refiere. Vean. Mi padre viajó a Groenlandia. No hay nada allí. ¿Bien? Vean. Sigo hablando aquí, ¿no? Mi padre viajó a Groenlandia. Punto seguido. No hay nada allí. ¿Bien? Sigo. Cuando yo digo no hay nada allí, continúo hablando de lo que es de Groenlandia. ¿Bien? Continúo hablando. Y digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay allí en Groenlandia? Bueno, como aquí dice, no hay nada. ¿Bien? Entonces, para eso me sirve lo que es el punto seguido. ¿Bien? Vamos con el siguiente. Ahora sí. Vamos a empezar con lo que es el punto aparte, señores. ¿Bien? El punto aparte. ¿Para qué sirve? Separa párrafos distintos. Y marca el cambio de idea. Entonces, el punto y aparte, la Escritura debe de continuar en la ley. La línea siguiente. En mayúscula y con sangría, dice. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo aquí, señores? ¿No? ¿Me está diciendo de qué? Como les iba diciendo, ¿no? Cuando ya termino lo que es una idea, ¿no? Ahora quiero hablar de otra idea. Entonces, para eso utilizo lo que es el punto aparte, señores. ¿No? Voy a hablar de otra idea. ¿Bien? De otra idea que no va a ser la misma, señores. ¿Bien? Y generalmente el punto aparte se utiliza lo que es en párrafos, señores. ¿Bien? Cuando termino un párrafo, pongo el punto aparte. Ahora voy a hablar de otra idea, señores. ¿Bien? Voy a hablar de otra idea. Ahí es lo que se refiere con el punto aparte, señores. ¿No? ¿Ven aquí? ¿Ven, no? Lo que les iba diciendo. El sábado, Mariana fue al mercado a comprar una sandía. ¿No? Hasta ahí. Al día siguiente se despertó con mucha energía y decidió visitar a su abuela. ¿Ven que estoy utilizando ideas diferentes? ¿No? En la primera oración estoy utilizando lo que es, ¿qué es lo que hice ese día? Estoy hablando lo que hice ese día. ¿No? Y en la segunda oración estoy hablando, ¿qué es lo que hice al día siguiente? Ya es otra idea. No estoy hablando, sigue, de la sandía. Tampoco estoy comentando de cómo he comprado la sandía. No, nada de eso. ¿No? Primero aquí ha cambiado lo que es el tiempo y también ha cambiado lo que es la acción que estoy realizando. Muy bien. Porque en el sábado, ¿qué hice? Fui a comprar una sandía. Y al día siguiente, ¿qué hice? ¿No? Me desperté y fui a visitar a mi abuela. Muy bien. Son dos acciones totalmente distintas. Y esas acciones han pasado en tiempos distintos. Muy bien. A lo que se refiere. Al día siguiente, amanecimos en París. El clima era oscuro y soplaba una brisa húmeda. Muy bien. Vean, al día siguiente, amanecimos en París. Esa es una idea. ¿Qué más? El clima era oscuro y soplaba una brisa húmeda. Bueno, aquí estoy hablando sobre París. Muy bien. Estoy hablando sobre París. Aquí, ¿por qué no pongo el punto seguido? ¿No? Bueno, solamente aquí. Si yo dijese, ¿no? Al día siguiente, amanecimos, ¿no? Con un clima horrendo en París. ¿No? Ahí pondría lo que es el punto seguido. Y explicaría por qué el clima está horrendo. Tenía que explicar. Pero no estoy haciendo eso aquí, señores. ¿No? Aquí solamente estoy explicando que amanecí nada más. Amanecí en París y punto. Ahí termino. Ahora, me paso otra idea y voy a hablar sobre lo que es el clima. ¿Cómo está el clima allá en París? El clima era horroroso. El clima era oscuro y soplaba una brisa húmeda. En simples palabras, está diciendo que el clima era, no era estupendo. Muy bien. Es a lo que está refiriéndose. Bueno, señores. Entonces, para eso utilizo lo que es el punto aparte. Muy bien. Para hablar de una idea, de otra idea en este caso. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué vendría a ser lo que es el punto final? Muy bien. ¿Qué es el punto final? Indica que el texto ha concluido en su totalidad. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? Que después del punto final, ya no se escribe nada más. Hasta ahí llegó su fin. Muy bien. Ya no escribo más. ¿No? Ven aquí. Y fui. Y fue así como Mariana disfrutó de su fin de semana. Muy bien. Muy bien. Punto final. Ya no hablo más. Porque solamente yo, en este párrafo, estaba hablando de la semana de María. ¿Cómo había pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? Solamente hablando de su día, de su fin de semana. Nada más. ¿No? Y ven. Punto final. Hasta ahí vendría a ser. Y no. Escribo otra oración más. Muy bien. Ven aquí. Estos fueron nuestros últimos días en Groenlandia. Muy bien. Se dan cuenta aquí, la oración está hablando de que estas personas fueron a Groenlandia. Y nos han comentado, ¿verdad? Todo. Y aquí ahora está explicando hasta cuándo fue. Hasta cuándo visitaron Groenlandia. Muy bien. Y ahí está el último. Muy bien. Entonces, es lo que significa el punto final. ¿No? La conclusión de un texto. Puede ser de un párrafo o una idea. Él nos explica el punto final. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la palabra que es la coma. ¿Bien? ¿Qué es la coma? La coma se emplea para separar elementos dentro de un enunciado. Vean. Mariana fue al mercado a comprar una sandía, bananas. Manzanas, manzanas y peras. Muy bien. Entonces, ¿para qué se utiliza la coma? ¿Cómo aquí dice que se utiliza para separar elementos? ¿No? Se utiliza para separar elementos. Bueno, yo, ¿qué pasaría? Bueno, a ver. Aquí dice, ¿no? Mariana fue al mercado a comprar una sandía. ¿Qué tal si no pongo la coma? ¿No? ¿Qué tal? ¿Para qué voy a poner la coma? A ver. A ver. Digamos que yo no pongo aquí la coma, ¿no? Y diría así. Mariana fue al mercado a comprar una sandía, bananas, manzanas y peras. Muy bien. Si no pongo aquí, digamos, vean aquí. Si no pongo aquí la coma, donde está aquí en sandías, aquí no pongo. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Así es como se pronunciaría. Escuchen bien, ¿no? Vean. Mariana fue al mercado a comprar una sandía, bananas, manzanas. Así es como se pronunciaría. ¿Y así es como se pronunciaría? De manera rápida. Una sandía, bananas, manzanas. ¿Así es como se pronunciaría? No, señores. Muy bien. Aquí hay que respetar lo que son las comas. Muy bien. María, Mariana, fue al mercado a comprar una sandía, bananas, manzanas y peras. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Y así sería. Muy bien. Ahora, ¿no? Bueno, si no pongo la coma, leería de manera corrida. Bla, 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 bla. Y no va a tener sentido, ¿no? Como a cierto les dije. Si yo leería así en las comas, voy a pronunciar de manera rápida. Muy bien. Otro punto. Muy bien. Si no pongo aquí la coma, señores, ¿no? Si no pongo aquí la coma y tampoco aquí, ¿qué pasaría? ¿No? Mariana fue al mercado a comprar una sandía, bananas, manzanas. ¿No? ¿Qué significa eso? Que esta persona ha comprado una sandía que tenía o que, bueno, que su pulpa es bananas y la cáscara es de manzanas. Así es como me está diciendo, señores. ¿Esa fruta existe? No, ¿verdad? Es por eso que es importante el uso de las comas, señores. Para eso me sirven las comas. Muy bien. Muy bien. El siguiente, ¿qué dice? Mariana salió a comprar una sandía, a llevar un vestido a la tintorería y a pagar la cuota del colegio de sus hijos. Muy bien. Ven, ahí está lo que es una coma, ¿no? Aquí es lo que tengo que decir, lo que es una pausa, señores. Aquí lo más importante es hacer una pausa con la coma. Si no pondría aquí, si no pondría la coma, ¿cómo se puede pronunciar? ¿No? Se pronuncia de esa manera, ¿no? Mariana salió a comprar una sandía, a llevar un vestido a la tintorería y a pagar la cuota del colegio de sus hijos. ¿No? Así de rápido sería. ¿Bien? ¿Y está bien? No está bien, señores. Muy bien. Muchas personas no respetan lo que es la coma, señores. Muy bien. Pero eso es algo importante de no faltar, de hacer una pausa. Muy bien. Porque si yo leo de manera córgida, no voy a comprender, señores. No voy a comprender. Muy bien. Muy bien, señores. Ahora sí. ¿Qué más sigue? Muy bien. Lo que sigue ahora es el punto y coma. Muy bien. ¿Qué es el punto y coma? Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de construcciones complejas, ya que contienen comas. Muy bien. Muy bien. A ver, señores. La coma, ¿no? La coma, ¿no? La coma me sirve para enumerar. ¿A qué me refiero yo con enumerar? Yo me refiero a lo que es cuando yo, por ejemplo, cuando yo hablo, ¿no? Digo así, salí a la calle a comprar manzana, plátano y chocolate, ¿no? Es manzana, plátano y chocolate, ¿no? Eso es lo que se llama enumerar, ¿no? Manzana, coma, plátano, ¿no? Y chocolate, ¿no? Lo que acabo de decirles es lo que es la enumeración. Muy bien. Ahora, el punto y coma se utiliza para qué, ¿no? Cuando va a haber largas enumeraciones y tú vas a querer especificar, ¿no? Por ejemplo, vas a comprar, no, así puedes decirles, ¿no? Ve a comprar cuadernos, cuaderno, no. Ve a comprar útiles para Silvia, que son cuaderno, lápiz, borrador, tajador. También vas a comprar útiles para José, que son el punto y coma. ¿Bien? Para eso me sirve lo que es el punto y coma, señores. Para separar enumeraciones. Vean, el pelo de Mariana es castaño. Sus pestañas largas, sus ojos de color café. Muy bien. Aquí, señores, estoy enumerando, ¿no? Vean, el pelo de Mariana es castaño. Sus pestañas, coma, ¿no? Largas. Punto y coma. ¿Qué vendría a ser? ¿No? Una pequeña pausa, ¿no? Y aquí vean, sus pestañas y largas, ¿no? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Tal vez muchos dirán, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí no hay verbo, sus pestañas largas. Eso no tiene sentido, está mal la oración. No, señores, está bien. Muy bien. Esta coma, esa coma que ven ahí, está reemplazando lo que es al sustantivo es. Está reemplazando, señores. Muy bien. Por lo tanto, ¿no? Aquí, ¿cómo sería lo, bueno, a ver? No lo concreto, sino lo más largo. Sería así, de esta manera. Muy bien. Bien, el pelo de Mariana es castaño. Sus pelas, sus pestañas son largas. Sus ojos son de color café. Muy bien. Aquí, señores, la coma está reemplazando lo que es al verbo son, señores. Muy bien. Está reemplazando lo que es al verbo son. Y eso es muy útil, señores, cuando yo leo periódicos o libros científicos. Porque ellos escriben de esta manera. Para que no sea un amplio, pero amplio texto. Muy bien. Porque si yo no puedo utilizar lo que son los puntos y comas, ¿no? Mi texto puede estar en... No puede tener coherencia, señores. Muy bien. Puede estar hablando y hablando, pero nadie... No voy a poder comprender lo que es el texto, señores. Muy bien. Ahí es lo que se refiere con el punticoma. Bien. Otra nación, vean aquí. Ya amaneció. Punticoma. El ruido de la calle se intensifica. Punticoma. Mariana se levanta de su cama. Bien. Aquí, señores, ¿cuál es el sujeto? Muy bien. Perdón. Vean aquí, ¿no? Estoy utilizando lo que es los signos de puntuación. Y en este caso estoy utilizando lo que es el punticoma. Estoy utilizando, señores, aquí. Muy bien. ¿Y por qué? Porque estoy sabiendo lo que es una enumeración. Ya amaneció. Es una oración. Punticoma. El ruido de la calle se manifiesta. Es otra oración. Bien. Pero sigo hablando del mismo tema. Amaneció. Mariana se levanta de su cama. ¿No? Continúa hablando. Estoy enumerando los pasos que está siguiendo. ¿No? Primero, ¿qué ha pasado? Lo primero que ha pasado es que ha amanecido. Luego de cuando ha amanecido, y yo me di cuenta de que ha amanecido, me doy cuenta de que Mariana se levanta de su cama. ¿No? Eso es lo que pasa, señores. Es lo que se llama enumeración, señores. ¿No? Un orden voy a seguir. Es lo que se llama. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Eso me diría lo que es del punto y coma. Bien. Ahora sí. Vamos con los dos puntos. Muy bien. Se utilizan antes de una cita textual o como un llamado de atención. Se emplean antes o después de una enumeración. Se puede escribir tras las normas de cortesía, en ciertos documentos o masivas. ¿No? Se usan entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando se expresan causa-efecto o causa-conclusión. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Me indica de que el sujeto, ¿no? El sujeto, perdón, no. Los dos puntos lo utilizo ¿para qué? Lo utilizo para emplear lo que es una enumeración. ¿No? Pero en este caso va a ser de cortesía va a ser. ¿No? Ejemplo. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Mi abuela siempre repetía, ¿no? ¿Qué es lo que decía? ¿No? Ahora yo voy a explicar. Para eso me dice lo que son los dos puntos, señores. Muy bien. Voy a enumerar, pero a la vez voy a explicar. Muy bien. Mi abuela siempre me repetía, ¿no? Dos puntos. ¿No? Estoy enumerando, ¿no? Primero mi abuela, ¿qué me decía? ¿No? Pongo dos puntos, ahora enumero. Perdón, ya enumerado. Ahora explico. ¿Qué es lo que me dijo mi abuela? Me dijo ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. Es ese refrán que me dijo mi abuela. Y por lo tanto, ¿no? Está siguiendo lo que es una enumeración, señores. Muy bien. Está siguiendo lo que es una enumeración. Y esto, ¿qué pasa cuando sigue una enumeración? Muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien. Sucede de que. Muy bien. Sucede de que esto va a ser lo que es una explicación. Muy bien. Para eso se utiliza lo que es los dos puntos, señores. Muy bien. Para explicar algo. Muy bien. Para eso se refiere. Muy bien. Vamos. Viajar, tomar sol e ir de compras. Bien. Estoy enumerando. Voy a viajar y voy a tomar el sol e ir de compras. Luego, cuando haga eso, ¿qué voy a hacer después? ¿O qué son esas actividades? Esas son las actividades favoritas de mi abuela. Muy bien. Estoy explicando. ¿Qué son? ¿No? Viajar, tomar sol e ir de compras. ¿Qué son? ¿No? Si yo quiero explicar, pongo dos puntos, señores. Muy bien. Es a lo que se refiere, señores. Muy bien. Dos puntos pondría. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Vamos a ver qué más sigue. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con lo que son los signos de interrogación. Muy bien. Signos de interrogación. Muy bien. ¿Para qué me sirven los signos de interrogación? Bueno, eso ya es sencillo. Muy bien. Se emplean los signos de interrogación para marcar el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Muy bien. En castellano, señores, debo de utilizar lo que son dos signos de interrogación, señores. Muy bien. Sí o sí debo de utilizar lo que son dos signos de interrogación. Muy bien. Pero mucha gente no hace eso, señores. Muy bien. En especial cuando voy a hablar lo que es de las redes sociales. Hoy en día, ya que vivimos en la era digital, ¿no? Muchas de las personas al escribir un mensaje, ¿no? O al enviar un mensaje, ¿qué hacen las personas? ¿No? Las personas hacen o no escriben. Muy bien. Cuando hacen una pregunta, no escriben con dos signos de interrogación. Muy bien. Pero si está mal o está bien. Bien, obviamente en castellano eso está mal, señores. Bien. Está mal. No debería de ser de esa manera, señores. Bien. No. No debería ser de esa manera. Muy bien. Todos debemos de escribir con dos signos de interrogación. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no escribo? ¿Hay algún problema o qué? Muy bien. No. Lo que hay aquí es que si nosotros no escribo, si yo no escribo con dos signos de interrogación, ¿eso qué va a significar? Si solamente yo pongo un solo signo de interrogación, eso significa que mi trabajo, perdón, mi, ¿no? Si no escribo yo lo que es el signo de interrogación, significa que es una ironía, señores. Muy bien. ¿Y qué es una ironía? ¿No? Es algo que... Bueno, una ironía sería lo que es, no quiero decir lo que yo quiero. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, al decir, ¿no? ¿Te gusta mi comida? Así. ¿No? ¿Te gusta mi comida? Estoy preguntando. ¿Te gusta mi comida? ¿Pero qué tal si solamente pongo un solo signo de interrogación? ¿No? ¿Te gusta mi comida? Preguntando. Muy bien. ¿Y yo qué respondería? ¿No? ¿Pero eso qué significa si solamente pongo un solo signo de interrogación? Significa que es ironía. O sea, que no me gusta la comida. Eso es lo que está diciendo aquí, señores. Muy bien. Entonces, señores, los signos de interrogación siempre deben tener dos. Muy bien. Siempre deben tener dos. ¿Qué hora es? ¿No? Debe tener dos. Sí, ya lo sabía. ¿Para qué lo volviste a preguntar? ¿No? Muy bien, señores. Ahora sí pasemos a lo que son los signos de admiración. Se utilizan los signos de exclamación o admiración en enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa o en interjecciones. Muy bien. ¿Qué está diciendo ahí, señores? Muy bien. Está diciendo de que los signos de exclamación o admiración, ¿no? Lo utilizo para enfatizar una idea. Muy bien. Para eso es lo que utilizo lo que es el signo de interrogación, señores. Muy bien. Para enfatizar una idea, señores. Muy bien. Para enfatizar lo que es una idea. Muy bien. Ejemplo. Veamos los ejemplos. ¿No? ¿Por qué me miras así? ¿No? Vea. ¿No? Ahí. Aquí no estoy preguntando, por si acaso. ¿No? Estoy enfatizando. ¿Por qué esa persona me mira tan raro? No entiendo por qué. ¿Cuál es su motivo o razón? ¿No? Eso es lo que vendría a ser. ¿No? ¡Ay! Eso dolió. Muy bien. En interjecciones. ¿No? Cuando yo quiero hacer, cuando quiero enfatizar lo que es un dolor. ¿No? Digo, ¡ay! ¡Auch! ¿No? Eso siempre va a ir con signos de, ¿qué? De exclamación o admiración. ¿Señores? Muy bien. A ver. Continuemos. ¿Qué más? ¿No? Punto suspensivo, dice. ¿Qué es un punto suspensivo? Se emplea al final de la enumeraciones abiertas, con el mismo valor que la palabra, etcétera. ¿No? Se utilizó, se utilizan cuando se deja una frase incompleta. Se escriben para expresar duda o temor. ¿No? ¿A qué se está refiriendo esos señores? Muy bien. Se está refiriendo a que, ¿no? En este caso, a que utilizo los puntos suspensivos para no decir toda la palabra, todas las cosas que yo debería hacer. Por ejemplo, si yo les digo, mañana iré al mercado, al cine, a jugar fútbol, a ir a la tienda, para no decir todo eso, que es lo que voy a hacer, solamente hago lo que es, ¿no? Una simple, pongo lo que son los tres puntos suspensivos. Nada más. Los puntos suspensivos. A eso es a lo que se refiere con lo que es los puntos suspensivos, señores. Muy bien. Ejemplo. ¿No? A ver aquí, vamos a ver el ejemplo. No, ahí está. Mariana compró de todo. Muy bien. ¿Qué ha comprado? Sandías, sandías, naranjas, manzanas, ¿no? Para no decir todo lo que ha comprado, ¿no? Para no decir todo lo que ha comprado, entonces pongo lo que son tres puntos, señores. Muy bien. Pongo lo que son tres puntos. Nada más. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Porque supongo que he comprado varias cosas y para no decir todo eso, pongo lo que son tres puntos. Y como aquí dicen, los tres puntos, ¿qué significa? Los tres puntos significa lo que es la palabra etcétera. Muy bien. A eso es a lo que estás refiriéndose. Etcétera se refiere, ¿no? Eso. Muy bien. Ustedes pueden utilizar lo que es, pueden utilizar lo que es el, perdón, el, pueden utilizar el etcétera o los tres puntos pueden utilizar. La idea va a ser la misma, va a ser, señores. Muy bien. La idea, señores, va a ser la misma, va a ser. Muy bien. A eso es a lo que se refiere. Muy bien. A ver, otra oración, ¿no? ¿Por qué? Como dice el refrán, dime con quién andas, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Lo que sigue. Y es obvio lo que sigue. Dime con quién andas, ¿no? ¿Qué más sigue, señores? ¿No? Este es una, es un refrán muy conocida para todos. Muy bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. ¿Qué más? Bien. Ahora vamos con lo que es con la zaya. Muy bien. Vamos, ¿para qué dicen? ¿No? Se utiliza para insertar aclaraciones en un discurso. Muy bien. Aclaraciones en un discurso, señores. Muy bien. Aclaraciones en un discurso. ¿Qué más? Pero, ¿no? Pueden usarse también los paréntesis. Muy bien. Entonces, la zaya, también puedo utilizar lo que son los paréntesis, ¿no? Ejemplo, vea. Estuve esperando a Mariana, ¿no? Pero, ¿quién es Mariana? ¿No? ¿No? Y ahí explico quién es. Y digo, la hermana mayor de Patricia, ¿no? Y lo pongo en raya, señores. ¿No? Entonces, señores, para eso me sirve lo que es los signos de puntuación. Muy bien. Estuve esperando a Mariana. Raya. Ahora voy a explicar. ¿Quién es Mariana? La hermana mayor de Patricia. ¿Para qué me trajera lo que había comprado? Muy bien. A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, para eso me sirve lo que es la zaya, ¿no? ¿Has visto a Mariana? Pregunté a Tobías. ¿No? Exacto. Vean, ¿no? ¿Qué es lo que le he preguntado a Tobías? ¿No? Le he preguntado si había visto a Tobías. Mariana. Muy bien. Ahí lo que se decía. Muy bien, vamos con el siguiente. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver lo que es de los paréntesis, señores. Muy bien. Los paréntesis. Bien, a ver. ¿Para qué me sirven los paréntesis? Ahí está, ¿no? Se utilizan principalmente para aclarar o aportar alguna información complementaria al texto. Principal, señores. Muy bien. Para eso me sirven lo que es el paréntesis. Muy bien, señores. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Vean, vi a Mariana, ¿no? Lo mismo como dijimos, ¿no? La raya, voy a explicar, ¿no? El paréntesis es similar, también voy a explicar o voy a aclarar quién es esa persona, ¿no? Vi a Mariana, la hermana mayor de Patricia, que conocimos en su fiesta de cumpleaños, ¿no? Si se dan cuenta, aquí estoy hablando de Mariana, ¿no? ¿Muy bien? Pero, ¿quién es Mariana? Y estoy explicando quién es, ¿no? Estoy aclarando, para eso me dicen lo que es los paréntesis, ¿no? ¿Muy bien? Se utilizan para aclarar, ¿muy bien? Vean otro, la doctora M.A. Benavides, dos mil novecientos treinta y dos, dos mil doce, ¿eso qué significa? ¿Muy bien? Aquí me está diciendo que cuándo ha nacido, ¿no? Y cuándo dejó de existir, ¿muy bien? Y ahí está, y lo uso en paréntesis, ¿no? Fue una industria médica de nuestra institución, es lo que está diciendo. ¿Muy bien? Es a lo que se refiere, señores. Bueno, señores, eso vendría a ser lo que son los signos de puntuación, señores. ¿Muy bien? Como pueden ver, hemos avanzado y cada uno tiene lo que es un objetivo, señores. ¿Muy bien? Cada uno tiene lo que es un objetivo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, señores. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta o duda tal vez que tengan? ¿No? Muy bien, señores. Ya que no hay dudas o preguntas, vamos a continuar con el tema. ¿Muy bien? Entonces, vamos con lo que es con los ejercicios. Muy bien, señores. Ahí está. ¿Muy bien? Ahora sí, vamos a continuar. ¿Muy bien? Vamos a hacer uno por uno. Vamos a hacer, muy bien, uno por uno. Ahora sí, continuemos. Muy bien, a ver. Vamos contigo a ver, Jairo, el número uno. ¿Qué sería? Dice, ¿no? El profesor dijo... Jairo, ¿qué vendría a ser aquí? ¿Qué signo de puntuación pondría aquí? Dos puntos. Dos puntos. Exacto. Muy bien. Exacto. Dos puntos pondría aquí. Muy bien. Eso vendría a ser. Muy bien, Jairo. Bien, con el número dos, Marisol, que dice, ¿qué buena suerte tienes? ¿Qué pondría aquí? ¿Qué signos de intervención pondría? ¿Punto final, profe? No, no es punto final. ¿Cuál sería? Exclamación, profe, si no me equivoco. Exacto. Exclamación vendría a ser, ¿no? Cuando decimos, ¿no? ¿Qué suerte tienes? Es porque estoy enfatizando. Muy bien. Y eso sería en exclamación. No sería pregunta, ¿no? No sería pregunta. Muy bien. Es lo que vendría a ser. Muy bien, señores. Vamos con el siguiente. Muy bien, Marisol. El número tres, Álvaro. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Álvaro? Bueno, Álvaro, creo que me escuché. Vamos contigo, Jairo. El número tres, ¿qué vendría a ser? Punto seguido. A ver. No, 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 no. No, no, no. No sería punto seguido. Muy bien, a ver. Vean. Primero, Leano. ¿Vendrías conmigo al médico? Eso, ¿qué sería, señores? Es lo que es una. Pregunta. Pregunta, exacto. Sería una o qué es una pregunta, vendría a ser. Muy bien. Una pregunta, vendría a ser. Exacto, ¿no? ¿Vendrías conmigo al médico? ¿Y ahora aquí qué faltaría? No quiero ir solo. ¿Qué sería eso? ¿Un punto seguro? No, 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 señores. A ver. Cuando hay aquí el punto, perdón, cuando termino con un signo de interrogación, no puedo poner otro punto, señores. Muy bien. No. Eso es error, señores. No puedo poner otro punto. Muy bien. No puedo poner otro punto. Muy bien. ¿Pero qué sería aquí? Vean, aquí está enfatizando. Signos de... Signos de admiración. Eso vendría a ser, ¿no? No quiero ir solo. Es lo que vendría a ser. Está enfatizando, ¿no? A esto. ¿No? No quiero ir solo. Lo está diciendo. Muy bien. Ahora sí, contigo, Álvaro. El número cuatro. ¿Cómo sería? Punto seguido. A ver. Había todo tipo de atracciones. Montañas rusas. Tomones de agua. Punto seguido aquí. No, coma. Coma. Coma, exacto. ¿Qué más? Aquí. Otra coma. Otra coma, exacto. Muy bien. Aquí. Tomones de agua. Tomones de agua. Aquí coma. Aquí. Cadenas. Tazas giratorias. ¿No? Y por último. Punto final. Punto final. Exacto. Así vendría a ser. Muy bien. Muy bien, Álvaro. Ahora es contigo, Marisol. El número cinco. ¿Cómo sería? Marisol. ¿Cómo sería el número cinco? Signos de interrogación, si no me equivoco, profe. ¿Puedes encender el ventilador o no? Ah, muy bien. Aquí sí. ¿Puedes encender el ventilador? Exacto. Aquí sería lo que es un signo de interrogación. Muy bien. Estás preguntando, ¿no? ¿Puedes encender? Muy bien. Pero aquí al principio, signos de admiración. Signos de admiración, exacto, ¿no? Vaya calor, ¿no? ¿O qué te sirve el calor que estás haciendo? Cuando decimos, siempre va lo que es con signos de admiración o interrogación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con el número seis. Jairo. 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 ¿Cómo es Jairo en tu radio? Punto y coma. ¿Cómo es Jairo? ¿Para ver? Le dijo que no. Acto seguido. Acto seguido. Tras la negativa se marchó. Ah, muy bien. Aquí, ¿no? Primero, ¿no? Le dijo que no. Punto y coma. Muy bien. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Coma. Exacto. Coma. Muy bien. Oh, Dios mío. Puf. Muy bien. ¿Luego? Punto y coma. Se marchó a su casa a descansar. Punto y coma. Exacto. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Punto aparte. Bueno, ¿qué más de luco pensó? ¿Qué más de luco pensó? Muy bien. No. O sea, aquí no. Punto. Aquí lo que me dice es lo que es. Signos de admiración. ¿Qué más de luco pensó? Así vendría a ser. Muy bien. Así vendría a ser. Muy bien. Vamos con el siguiente. Maesol, el número siete, el último. ¿Ves cómo sería? Dos puntos, profe. Exacto. Muy bien. Dos puntos. ¿Qué nos dijo? Mañana tendremos partido. Así vendría a ser. Muy bien, señores. Es lo que vendría a ser lo que son los signos de puntuación. Muy bien, señores. Buenos, señores. Eso sería todo por hoy. Mañana nos encontramos con un nuevo episodio. Muy bien. Buenos, señores. Hasta mañana. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias. 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 Gracias.